Hola a todos, soy DomPJT y esto es Assassin's Creed Origins, oh yeah ¿Quién estaba hablando? ¿Quién es esa voz? Bueno, ya sabemos quién es esta, ¿no? La que está viviendo todos los recuerdos de nuestro amigo Bayek y Aya Y la voz esa que escuchábamos de un hombre era el padre de nuestro querido Desmond Miles Que ha llegado hasta allí para rescatar a la pobre, no me acuerdo cómo se llama la chica esta De las manos de Abstergo, aunque ésta se ha ofrecido a aceptar su ayuda Dice que no se le compromete a estar en ningún mando Así que, bueno, Martirreno, capítulo anterior muy chulo ¿Es para Foxidas un regalo? No Una reliquia No quiero hablar de ello, damastés No es de Bayek Dámela, se la daré yo mismo a Foxidas Estas cosas le encantan Te mataré ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos Aló, si es que pareces tontito, amigo Lo acojo en algo Hemos pasado Neápolis al alba Con viento a favor estarás en el foro romano en... Ah, dos días Bayek y tú habéis terminado Se nota No hay decisión fácil Pero tú eres una elegida Y ahora eres libre ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! Empieza un nuevo día En realidad Y a ver qué pasa aquí Y si no se me desconecta el mando Mejor que mejor, ¿no, gente? ¡Más rápido! A tope con los tambores Y a navegar hasta Roma En frente ¿La ves? Pero no bajes la guardia Asumamos que nos esperan Pareces muy emocionada Ansia, anciano Por acabar con esa basura Y poder empezar con el siguiente montón Basura infinita Así es el mundo en el que vivimos Esta época lo dura que tendría que ser, tío A mí me flipa El pensarlo Pero bueno Estamos cerquita Pero seguramente, como ha dicho Aya Nos estamos encontrando diferentes ¡Aumentado el ritmo! ¡Los han visto! El resplandor los alertará No me jorobes, ¿vale, juego? No me puto jorobes No me puto jorobes ¿Vale? O sea, solo te pido eso No me jorobes Nivel 35 Navega hasta Roma Vale, creo que se me va a cortar otra vez El juego Porque siempre se me Vale, espero que se esté escuchando bien Y correctamente Espero Que no haya ningún retraso en la voz Ni nada Aquí vienen Aquí vienen ¡Tripulación! ¡Mandad a esos barcos al fondo del mar! ¡Boga de ataque! ¡A la 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 la! ¡Las canciones que cantarán sobre nosotros mañana! Si llegamos, Voxidas Me haré un vestido con algas Y cantaré como una sirena Te tomo la palabra Créeme Lo ibas a lamentar ¡Acabemos con esto! ¡Aumentado el ritmo! A ver, el objetivo es cargárselo sí o sí Pues venga Vale, ahí hemos cumplido bastantes años Pero ellos también Vale, pues a ver si le cargamos o algo ¡Es que no lo veo, tío! Vale, no No hemos llegado a obtener muchísimo daño ¿Vale? Así que sí está bien Nos envían barcos en llamas ¿Barcos en llamas? O sea En plan a la japa Estamos muy juntos ¡Nos darán! ¡Nos superen en números! ¡Son demasiados, maldita sea! Hay que hundirlos antes de que lleguen Si nos alcanzan estamos perdidos ¡Hundidlos! ¡Hundid la flota, amigos! Vale, ojito Ojito, cuidado Me gusta ¡Dios está me dada para mirar! ¡Por todos lados! Muy bien ¡Están disparando! ¡Barcos en llamas, izquierda! ¡Disparando! ¡Está disparando! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Barcos en llamas, izquierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Arcos en llamas, detrás! ¡Y ahora el otro! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Quieta! No me da tiempo. Me lo he hecho bastante mal, pero bueno. Perfecto. Vale, pero tenemos otra vez la vida entera, así que genial. ¿Tenemos suficiente potencia para hacerles frente? ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa y sin aliados, estamos acabados! ¡No te acobardes, viejo! ¡Salva tu barco! ¡Otra flota! ¡Ahí! ¡Maldición! ¡Júpiter se nos mea desde la cima del monte Olimpo! ¡No, no! ¡Son Bruto y Casio! ¡Mira! ¡Y con ellos nuestras catapultas! ¡A usarlas! ¡Agarraos! ¡Tripulación! ¡No temáis a la bestia! ¡Es una ballena gruesa! ¡Pero danzaremos a su alrededor como pececillos en una charca! ¡No serías un poeta de joven, ¿no, Foxidas? Debería haberlo sido, ya no creo ¡Y un filósofo! ¿Qué deberíamos haber sido? Un millón de cosas, hermosa Aya Tienes que escribir tus memorias Puede que lo haga ¿Y si prometes colar una copia en la biblioteca? Nuestra leyenda vivirá por siempre ¡Seguro que este capítulo será el más leído de todos! ¡Vale, vale! Le estamos haciendo bastante daño, gente ¡Voy a disparar! ¡Esparando! ¡Descota! ¡No se están disparando! ¡Esparando! Estamos aguantando bastante bien, ¿eh? Vale, está justamente ahí Ahí no le moda muy bien, ¿eh? Que digamos Vamos a aguantar aquí un poquito ¡Esparando! Vale, no sé si me han hecho mucho daño Pero este ha pillado Este ha pillado Vale, y ahora nos lo cargamos ya Vale, y ahora nos lo cargamos ya ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Esparando! ¡Voy a disparar! ¡Esparando! ¡Nada bien! ¡Espensión! ¡Tiempo! Y fuera ¡Esparando! Perfecto Nos han semi-reventado Pero bueno Podríamos haberlo hecho mejor Pero bueno ¡Que llueva fuego! ¡Hundamos a los demonios en el mar! ¡Vamos, holgazones! ¡Formad con el resto! ¡Hoy! ¡Navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium Muchos mercaderes van y vienen de allí Debería ser seguro Estarás a mediodía a caballo de Roma Hmm Me suenan Tiene un poquito Pero No estoy completamente seguro De que Muerte instantánea Modificar la opción Muerte por asesinato En el panel de control de Antimus Accede desde el menú Uplay Chisma F2 ¿Y eso por qué? ¿Muerte instantánea? No entiendo ¡Ah! Amigo Muerte instantánea por asesinato Eso me encantaría a mí tenerlo Siempre Así no tengo problemas Y puedo ir a sigilo Eso es una actualización o algo Será cuestión de días Que César se convierta oficialmente En un tirano Ahí está Todos te aman César Eres un dios A ese nos tenemos que cargar No a César A ver el dios El tirano no me ama tanto Ese atajo de gallinas Yo seré tu lobo Sí ¡Au! Esperada que dé la señal Aquí va a haber una épica batalla Y sobre todo con Aya Que es más Bueno Tiene armas peores Que vaya Y este tío Con esa arma Es la leche Es la que os dije yo En el capítulo anterior Es que habéis visto Ya me ha quitado Ambos vais a morir Estás entremetiendo en asuntos de la orden Y la orden está por encima de Rob Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos Gracias a ti Sé por qué hay asesinatos justos Dirijo ejércitos Controlo la grandez Borraré a tu orden de los anales Arrodíllate ante César Arrodíllate ante Roma Hombre, no Se siente el dios Escribimos la historia César te acompañará hacia el olvido Tu hijo se meó encima cuando vio el cuchillo Voy a echar tu corazón a los buitres No tienes honor Me robaste todo lo que tenía Soy un gaviriano Pensaba que te habrías escabullido Debiste desaparecer cuando pudiste No tienes a Flavio para protegerte, Septimus No habrá pacto que valga No, hombre, no No, hombre, no No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me has hecho? Vamos, vamos, vamos Vamos por la mitad Vamos por la mitad, amigo Le quitamos bastante al menos ¡Mierda ahí! ¡Daleo! 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 ¡Vamos! ¡Oh, chaval! No puede ser más bestia el tío este, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Cuidado ahí! ¿Vamos por él ahora? No, no podemos ir a por él No, pero, coño, si le he dado al puto cuadrado ¿Por qué no se me ha puto movido? ¡Gente! O sea... ¡Ahí tenemos! Un perro loco Y la camarita de los cojones tío ¡Joder! ¡Vámonos, chaval! ¡Uf! Igual me lo debería haber cargado con una animación de esas muy potentes, pero bueno Te maldigo lupa Loba Su corazón... Por tu vida ¿Sólo deseabas vengarte? El Medjai y tú empaparéis las sábanas hoy ¡Ja, ja, 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 ja! El Cetro... Con la orden La servía igual que a Egipto Y seré recompensado tras la muerte Vino y mujeres Por siempre con mis hermanos Tu única recompensa será el olvido De tu nombre De tu orden Y de los cadáveres de tus gavinianos Que apetebore tu alma Al principio del juego no me convencía Esta escena Pero Cada vez me iba convenciendo un poquito más Porque al final era Psicológico Tienen todo el circo En todo el maldito circo Fijaos que guapa esta imagen Ahí con la cara Viéndose un poquito con la luz Como mola Llega hasta la oscuria La caída de un imperio Y lanzamiento de otro ¿Qué pasa? ¿Vamos por arriba o algo? ¿O qué? Vale Pues por aquí arriba no puedo ir Me cago en panini Panini, colega Aunque por allí sí que puedo ir ¿No? Por la derecha A ver, es que debería poder ir por aquí Pero Pero, pero, pero Pero claro, si no giro Pues Igual como que no puedo ir Estupendo Llega hasta la curia Que no sé lo que es la curia Este sitio está lleno de soldados Pero yo estoy también lleno de flechas Uy Por poquito fallo, gente Realmente Vale Nivel 35 Y nivel 35 Vale Y si cambiamos de flechas ¿Qué pasa? Es que estas son flechas de estas Rápidas De corto alcance Vale Vamos a intentar Bueno No sé si esto lo estoy bien Pero Ahí al otro no le puedo disparar Amigos No, pues poco a poco Yo que sé, tío Bueno Bueno, pues nada Al carajo Anda, hombre Aquí había otro para asesinar A ver Que mi objetivo también Igual No, hombre Le he dado, tío Joder Anda ya, hombre ¿Y no me lo cargo? Gracias Tengo otra arma O algo No tengo nada de arma Aquí, tío Con la chiquilla Esta ¿Cómo te atreves? Venga ¿Cómo te atreves? Hacerme eso a mí Vale, vale Vale, vale, vale Es hora Es hora de irse Creo yo Es hora de irse Porque Si no nos vamos Vamos a entrar aquí Media vida Y tampoco plan Buenos días, campeón Vale, vale, vale Buenos días Toma buenos días Chaval Me ha espabilado Porque me ha dando toda la boca Me ha espabilado El tío El compi Oye Ay Una flecha en el culo Sale el conflicto Genial Me voy Me voy Pero no puedo irme No sé Al final me mataran Por aquí sí puedo ir Genial Sigue trepando Porque es que si no Te van a acribillar Ah, muy bien Que no Vale, perfecto Para mí esto es perfecto Salimos Y ya está Llega hasta la curia Amigos La caída de un imperio Venga ya Vale, estamos Ahora mismo en sigilo Gente Lo malo que Bueno, bueno, bueno Lo malo es que aquí Hay doscientas personas ¿No? Vale Habría que cargarse a uno Porque creo que por arriba Yo no podía ir No jodas No jodas No jodas Pues acabo de tener Toda la luki ¿No, amigos? Nada, se lo llevan De puta madre Uno por ahí Y el otro por ahí Vale, genial No, no, no Silencio Vámonos Vámonos ¿Cómo que salga del conflicto? Se ha salido del conflicto ¿Qué conflicto? Mierda El tonto Ahora el tonto Ahora el tonto Las tres Pues que tiene que venir Ya está, ¿no? Se acabó la tontería Sal del conflicto Pero ¿qué conflicto? Ahora, ahora, ahora Ese es el sonido del conflicto Vale, perfecto Uf Madre mía Me ponía nervioso Vale Vale, ¿y ahora qué? Uh, 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 uh Somos Assassin's Creed, ¿eh? Eso es muy Assassin's Creed Sí, sí Ojo, es nuestro primer asesinato De estilo Assassin's Creed Realidad ¡Nueva Roma! ¿Para que seas tú su rey? ¡Crabble César! ¡Lol, tío, qué bueno el asesinato! ¡Queremos una Roma que ofrezca Justicia, paz y tierras A todos sus ciudadanos No solo a los privilegiados Tú eres un privilegiado Como yo Yo no soy un dictador eterno Un honor Que recayó en mí Por gracia del pueblo romano ¿Querrías que rechazase ese regalo? Querríamos que pensases antes en Roma Que en ti Unificaré la república Senatus Populusque Romanus Por el senado y el pueblo de Roma ¿República? ¿Hablas de república mientras deseas una corona? Marco Antonio me ofreció la corona Durante las Lupercales Y yo la rechacé Y bien bonita que fue la farsa No necesitas la corona Ya te han convertido en dios Escúchame Cayo Casio Longinus Apoya mis sueños para Roma Y las viejas divisiones serán olvidadas Senadores Ya no hay guerra No, no hay guerra Y lo mejor es que suenen los demás Como en la historia Tú también Hijo mío En todas partes El tirano ha muerto Ya sois libres Qué bueno tío Qué bueno Le ha faltado un poquito de sangre en el suelo Pero bueno Habría puesto más sangre en el suelo Pero en fin Te conozco A ti que atacas en la sombra La misma suerte correrán los despotas Al final Resulta inevitable Convertirse En lo que creen de ti Y yo Fui un dios Ahora hay un nuevo credo Roma Es eterna Jamás cederán de ti Ni los tuyos La libertad no se da César Se toma Espadón, chaval Qué madre mía Lo dice en italiano ¿No? En romano En latín En latín ¿No? No sé por qué he dicho italiano Romano Porque se me ha venido Hexio Pero vamos Que lo dice en En latín ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma Oíd el clamor de la calle Sois la furcia del tirano Aún soy tu reina Sois reina de víboras y mentiras Uy, lo de víboras Cinco años luché por vos El pueblo os amaba Apolodoro murió por vos Por Egipto ¿Por Egipto? Yo soy Egipto ¿Qué hace? Que te reviento, payasa Contro con el cantito Que me lleva en la cabeza Pues reinad para el pueblo O nada os librará De mi ojo En vuestro cuello Sois la última faraona Yo no sé cómo duerme ella Supongo que se lo quitará Porque imagínate Que se pone a dar vuelta en la cama El ruidito de todos los Brasadetes que lleva en la cabeza No vean No la dejaría dormir Ni de coña ¿Eh, gente? ¿O no? Venga, a un lado Venga, se han ido para el otro Aunque mueva un poquito la cabeza Eso, en plan Pandereta, gente En fin Me ha molado, ¿eh? Me ha molado bastante, tío Buah, tío En el combate en el circo Ha estado chulo Además el tío Encadena esas armas De una forma bestial Muy bien llevada Sí, señor Muy bien llevada Me gusta Vale, qué elegante El primer faraón De la guardia De la cuarta dinastía Xeneferu Introdujo No sé qué historia Convierte en un superhéroe Esto es muy loco En Shift más F2 Ve el panel de control del Animus Y modifica las opciones De velocidad de movimiento Y lucha Además de otros parámetros Del juego Como el de matar A la primera Eso no lo he probado Ni no Bueno, supongo que lo probaré Pero de momento No Hasta que no me pase la historia No lo pienso probar Pero para el siguiente juego Lo más seguro Es que ponga El asesinato Con hoja oculta Matada instantáneo La verdad ¿Ojo? ¿Ojo? Ahora le dice Ese no era Era el otro dedo ¿Te imaginas? Molaría un huevo Yo sería así O sea, yo me tengo que cortar un dedo Y me cortaría el dedo Que no Hemos roto nuestros lazos Porque soy muy fey Pero eso no me ha hecho feliz Hay que avanzar Continuar con nuestra poesía De la sangre Pese a todo Danzamos Y mueren Buah, tío Que brutalidad, eh De la oscuridad Venimos Y en ella Debemos seguir Los humanos No seremos eternos Pero sí El credo Exacto Este credo será lo único inmortal En el mundo La loca esta, ¿no? Venga, o traumatizado es por vida, niño Id a casa Sois libres Ojo No quiero volver a casa solo Me da miedo ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No Te llevo a casa Que nada te aflija En exceso La vida es corta Y el tiempo vuela Pero yo Ya no soy La de antes He renunciado A todo lo que antes amé Me escalofrío, tío Me escalofrío Joder He matado A Aya Ahora soy la oculta Llamada Amunete Y la música esta En la de la sesión Dos y dos Cambiada Unida a la de Assassin's Creed La leche, tío Bravo ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Papá salta? ¿Qué me está juntando? Nivel 35 Papá salta Aquí sí Tenemos que llegar ahora Al nivel 40 Aunque no creo que llegue Al nivel 40 Ni de coña Porque todavía Quedan cosas que hacer Quedan unas cuantas Cosas que hacer Y las vamos A ver Ahora mismo Ha durado 34 minutos El vídeo Pero va a durar un poquito más Para que veáis Que todavía quedan Secundarias Como veis Bueno, quedarán un montonazo De secundarias Pero lo más importante Son los eventos Quedan eventos Y también están los DLCs Que no sé si los haré o no Porque no sé Qué es lo que traen Pero bueno Me informaré Y son Guau Niveles 40 Y 43 Como veis Mil puntos de experiencia Y mil puntos de experiencia Bastante lamentable Pero bueno Supongo que es que son Eventos Que puedes jugar siempre Por cierto Quedan 11 horas Obviamente a mí no me va a dar tiempo De jugarlo Ni de coña Porque estaré En varios días Sin jugar seguramente Al juego Pero 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 Me gustaría Pues eso Luchar contra ellos Los eventos Pues volverán a estar Dentro de un tiempo Imagino Espero La verdad Porque si no No me da tiempo Ni de coña Así que Bueno Luego también Tendemos que ver Qué pasa con Con la del ánimos Si se va o no se va Supongo que se irá Pero No sé si se verá En algún vídeo O algo Algún vídeo especial Como En otros juegos De Assassin's Creed En plan de Ey Está pasando el juego Pero ahora hay un Otro vídeo más Que te explican Algo del presente No sé Pues molaría bastante Como veis Todos han muerto El maldito Chacal Asqueroso Es el último Que hemos matado Y después Para acabar Con César Sí señor Muy Muy decente Muy muy decente Madre mía Que recuerdo De el cocodrilo La hiena Chaval También El escarabajo No ha estado Nada mal El juego Me ha gustado En muchos aspectos Hay cosas Que no me gustan Pero Hay cosas Que le han sentado Muy bien al juego Eso lo ha dicho Todo el mundo Y es verdad Gráficamente Está estupendo Mola Mogollón Ya sabemos Que los Assassin's Creed Siempre Gráficamente Están muy bien Son muy fotorrealistas Por así decirlo Este Se puede escalar Todo ya Ya hemos llegado A un punto Que ya se puede escalar Prácticamente Por todos los sitios Aunque parezca Que no Se puede escalar Prácticamente Y bueno Que aquí Bueno Como veis Hay un montonazo En misiones Por aquí Que si misiones De nivel 20 Que serán Super fáciles Que si misiones Por allí Por allá Pim 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 Y bueno Muchísimas cosas Como pillar Todas las criptas Criptas No se llama así Bueno Cargarme a los Notas Esto A los Fili Fili Y eso Los campamentos Hay miles Y miles De cosas Que hacer Que llevarían Un huevo tiempo Que doblarían Perfectamente En los juegos Como veis Quedan bastantes Partes Que todavía Ni siquiera he visto Gente Que ni siquiera he visto Fijaos Fijaos Uab Nome Ni idea Deseret Desert Ni idea Bright Desert Oasis Tampoco Y Bright Desert Tampoco Y Black Desert Tampoco Black Desert Online Qatar Depresión Paraitonium Marmarica 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 Mesogeio Sey Y ya estaría Prácticamente Y bueno Este que me faltaba ¿No? El In Ken Nome Que los nombrecitos También chaval Para fliparlo O sea Mola Un montón Mola 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 Un montón Aquí tendríamos La prueba de Animus Porque cojones No Vamos a intentar Hacerla Ahora mismo Nos la jugamos Nos la jugamos No creo que pueda Hacerla Realmente Pero O sea Completarla Porque No creo Pero bueno Porque no acabar El vídeo De esta forma ¿No? Y por así decirlo También acabar La serie De esta forma Imagino que Subiré de esta forma En un tiempo Algún vídeo Con misiones secundarias Y con este tipo De misiones También Despacho De los ocultos Ahora puedes hacer El despacho De los ocultos En Memphis En la tienda Del despacho Encontrará Objetos únicos Ojito Ahora vamos a ir Para allá Antes vamos a intentar En Memphis Vale Eso hay que Hay que acordarse Vale Por aquí puedo bajar Genial Y hay que ir Hacia allí 600 metros Así que bueno Llevamos 40 minutos Prácticamente Nos da tiempo Yo creo No sé cuánto Durará el combate Contra ese dios Pero espero Que no No sé Bueno Espero que sea Muy chulo También te digo El juego este Se ve espectacular Me tendrán ganas De comprarme La nueva Tarjeta gráfica Para poder Disfrutarlo Más todavía Ya que bueno Rendiría mejor El juego Y obviamente Al Al grabar Pues no me bajaría Tanto Ahora me va A unos 40 fps Que como ya sabéis Lo tenéis en la parte Superior izquierda De la pantalla Los fps A lo que me va Obviamente Ahora mismo Me va a 40 ¿Por qué? Porque es un puto desierto Y no hay prácticamente nada Pero En ciudad y demás Pues sí que me flojea Un poco Y me quita 10 fps Perfectamente Gran mar de arena Y esto Que mierda es Ojo Que se viene Y ahí está Sí señor Personalmente No soy yo Muy Muy fan De esto No No Para nada No soy No soy para nada Muy fan De esto Porque no sé Ni siquiera Que es lo que tenga 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 Hemos quitado Un poco de vida Pero no entiendo Uy Esa nube Como que tiene Algo raro O sea Hay que darle En el tripulito Imagino ¿No? Vale 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 Pero no tengo Ni idea De lo que tengo Mantén Para hacer El viento Y la otra vez Es que como veis No le quito Prácticamente Nada Tío Derrota a Sobek Y como derrota Yo aquí a Sobek Si me dais Algún consejo Lo agradecería Bastante No O sea Únicamente Hago daño En lo que vendría Haciendo La cosa Esa De luz Pero es que ya estoy Medio muerto Tú Vale El problema El problema No es Que sea esto Fácil o difícil El problema Es que no le quito Nada El problema Es que Aguante Y flechas No tengo No No tengo No tengo Muchas flechas Vale Me puedo salir Sin querer No 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 Min 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 Coño, si le damos a otro, tío. Y ahí con la dontería. Claro, ahí algo con un poquito más de daño. Yo no tengo más nada. Es que, ¿qué quieres que haga, tío? Ni idea, colega. Vamos a reiniciar o vamos a irnos de aquí porque es que... O sea, no puedo. No puedo porque no tengo flexa suficiente. ¿Cómo coño? Bueno, imagino que por el campo pillaré flechas, ¿no? Pero, no sé, se me hace como muy feo. Muy, muy feo. Si Anubis se transformara en un gigante pero no tan grande o algo. O de mi estatura, pero que fuera mucho más... No sé, que pudiera ser magia o cosas así. Como contra el que nos hemos enfrentado aquí con Flavio. Una cosa así parecida, pues, molaría mucho más, en mi opinión, ¿vale? Mapa. Vale, vamos a irnos aquí. Hacia... Era Memphis, ¿no? Aquí estamos. Vamos a viajar rápido, gente. Para ver qué es lo que hay ahí. Y despedirnos de este vídeo aquí. Que, por cierto, quería que quedara más porque... Hemos hecho la caída de un imperio y el alejamiento de otro. Y luego está la misión del nacimiento del credo, que supongo que habrá sido algo muy rápido porque ni me da cuenta de que lo hemos hecho. Y qué hacer al terminar del juego, que eso ya es una guía. Así que, no sé. Muy raro. El nacimiento del credo. Ahora lo estoy leyendo aquí en la guía. Recompensa 9600 de experiencia. Aquí no tienes que hacer absolutamente nada, ya que tan solo se verán una serie de escenas una detrás de otra. Amigo mío, vale. Y yo que quería que quedaba algo más. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Tenemos todo esto y tenemos por aquí lo que viene siendo algo para interactuar. Foxidas, nuestro colega del barco. Almirante de la armada de Cleopatra. Era el opulento. Vale, ok. Por aquí podemos también leer más cosas. Taimote. Cosa de tal. Vale, no hay más nada. Aquí hay más temas. Secreto oculto. Hay un montón de círculos de piedra en el mundo. Y todos parecen relacionados con la efigie de alguna manera. Ojo, porque eso va a ser lo que voy a tener que hacer sí o sí. El mayor desafío. Los cuatro elefantes de guerra son el adversario inmaturo que te puedes encontrar. Se encuentran en el gnomo de Heracleion. En la guaja. En las montañas verdes y en el oasis del desierto blanco. Necesitamos que alguien se ocupe de ellos. Uh, madre mía. Pues eso sí que mola, ¿no? Gente. Eso sí que mola. Oh yeah. Y ya estaría. O sea, y de aquí yo no puedo salir ni nada. Esto está todo un poco así en plan... Regulero. Ah. Pero bueno, sí, aquí hay algo más. A ver, interactuamos. Prueba de habilidad suprema. El duelista es el campeón invicto de la arena de Cirene. Tenemos que eliminarlo para reducir la influencia romana en la zona. Ok. Buenas, compañera. Ah, vaya desigua. Hombre, podemos comprar aquí. Ojalá que sea todo más baratoso. Tenemos tabla del conocimiento. Objeto de misión legendario. Esta tabla encierra los secretos de una antigua cible. A leerla, conseguirán mil puntos de experiencia. Así, tal cual. ¿Cuánto cuesta? Pues mil de dinero. Me cago en todo. Se puede comprar en sucesivas ocasiones para progresar aún más. Me cago en. Hoja de Mustafá. Una hoja muy bonita, ¿eh? Sí, señor. Cinco mil que cuesta. Equilibrado de arma. Hemorragía al golpear. Vale. Se parece... Carga instantánea. Eso no sé muy bien lo que significa. Pero tiene pinta de molar bastante. Esta me gusta mucho. Lobo dorado. Esta está mejor. Pero me gusta mucho más la de Mustafá. Espada de Oz. Esta también mola. A ver. Un arco por aquí. Neis. Flecha extra. Me da un poco igual. Y orgullo de tal. No, no me interesa. Lo único que me gusta es la hoja de Mustafá. Pero vamos. Que tampoco es nada del otro mundo. Y por aquí. Mira, por aquí puedo vender. Yo qué sé. Esto por vender. Uy. A punto vendo algo más. Y ya estaría. Ok. Pues no soy yo que tengo una tienda. Pero está guay para niveles extras. Contrato de asesinato. Mata a todos los filaquites que pululan por el mundo. Tenemos que acabar con su presencia. Como veis. Hay un huevo de cosas que todavía hay que hacer. Y que no creo que haga. O sea. Soy sincero. No creo que haga. Aunque intentaré hacer algunas cosas que molen bastante. Como lo de los elefantes. O sobre todo temas como la de la piedra esta. Que creo que es lo más interesante para mi gusto. Y lo más importante. Hay un montón de círculos de piedra en el mundo. Y todos aparecen y todos parecen relacionados con la efigie de alguna manera. Así que eso lo quiero realizar. Muy bien. Pues nada. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Hoy un capítulo más cortito que los otros. Mola esto. Sí señor. Y nada. Lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. Por seguir la serie. Por apoyarla. Por los comentarios. Me despido aquí. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.